Y a mi mundo nos vamos para siempre Oye mi corazón, en la escuela de los sueños Oye mi corazón, si los humildes serán proyectos Esta canción la escribimos este año para revisar de la pandemia porque estamos asustadísimos y todo eso Entonces, vamos a escuchar bien esta canción Y mi tiempo será habitual, cada día siempre duro En la que se viene atrás, aunque hoy no cambiemos Si quisimos miedo mal, no podemos ya cambiar Hay que hacerle seriedad, no vayamos a encontrarlo Es vivir sin olvidar, no viviendo en el pasado Que podemos practicar lo que antes deseamos tanto Solo podemos vivir, solo podemos salvarlo Pero juntos en este hogar, acabamos de vestarlo Volver, volver a confiarnos, a mirarnos así